Yo soy un hombre humilde, honrado y trabajador Por eso barriendo me gano el día de hoy Yo soy un hombre humilde, honrado y trabajador Por eso barriendo me gano el día de hoy El barrientero donde está, ven buscarlo en Bogotá El barrientero donde está, ven buscarlo en Navidad Para mi comadre, Sandra Herrera en Caucasia La mamá de mi sobrino, Diego Andrés Caicedo Ahí le mando, ahí le mando El silón, la señora Lucy y su esposo, él Aquí le mando, con sabor Y si por la calle me pasa una mujer Que se pongan las pilas, que las puedo barrer Y si por la calle me pasa una mujer Que se pongan las pilas, que las puedo barrer El barrientero donde está, ven buscarlo en Bogotá El barrientero donde está, ven buscarlo en Navidad Y en la orilla de Río Patía, a todos mis seguidores Dicen que el barrientero, que si sabe trabajar Porque pa' su trabajo a él le toca mal lugar El barrientero, el barrientero El barrientero, el barrientero El barrientero, el barrientero Y si por la calle me pasa una mujer El barrientero, el barrientero, el barrientero Y si por la calle me pasa una mujer